FUENTES CERCANAS A MARIBEL VILLEGAS CANCHÉ Fuentes cercanas a Maribel Villegas Canché indican que hay un pacto para que abandone la senaduría antes de que termine su periodo, para ir a buscar otro cargo. Y con ello asumiría su lugar su suplente Gabriela López Gómez, integrante del llamado Cártel del Sureste. Grupo de operadores político-empresariales de la península de Yucatán y esposa de Arturo Milet Reyes, empresario acusado de fraude con terrenos ejidales en dos estados. También informaron que López Gómez es una asesora de priistas que radica en Mérida, Yucatán, pero también ha estado en Quintana Roo, donde proporcionó sus servicios a Mauricio Góngora Escalante. En la entrega de constancia de mayoría a Maribel Villegas Canché, quien va en fórmula con José Luis Pech Vargas, se supo que la suplente Gabriela López Gómez es esposa del empresario Arturo Milet Reyes, ex dueño de los venados de Yucatán, acusado por el delito de despojo de tierras ejidales en Playa del Carmen y Tulum, en los dos anteriores gobiernos. ¡Gracias!